Si lográbamos los consensos, lográbamos la unidad y que no hubiera una sola duda e inconformidad de los que participábamos. Porque si lo hubiésemos hecho así, que nos recitáramos uno solo y hubiese inconformidad de alguno de los otros, tengan la seguridad que hubiese algún resentimiento, que no se iban a sumar al trabajo. Y si algo prevalece en nuestro partido, es la democracia. Y entonces... ¡Sí se fue! 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 Y entonces, entonces llegamos a un acuerdo. Los cuatro aspirantes y la dirigencia nacional y la dirigencia estatal. De que nos íbamos a registrar los cuatro y todos quedamos conformes. Y lo íbamos a hacer en un solo evento como lo estamos cumpliendo. Y también quedamos de que todos los eventos, en los programas de radio, entrevistas o en los medios de comunicación y en las visitas que vamos a dar a los sectores y organizaciones, vamos a estar juntos. Lo más importante que hay, lo único que hace que el PRI pueda ganar, es que estemos unidos, que no se nos olvide unidos. Y quiero compartir con ustedes unas reflexiones. Estoy aquí y lo traigo perfectamente claro. Porque efectivamente, producto de las encuestas que revisó el Partido Revolucionario Institucional, la mayoría de la población nos daba sus simpatías. Y eso, eso tiene un gran valor, un gran significado para su servidor. Y les digo por qué. Porque fue a pesar de la campaña de desprestigio que emprendieron en nuestra compra. Y yo quiero, y yo quiero decirles a ustedes, por qué creo yo que no cumplió su objetivo. Primero, porque creo absolutamente en la inteligencia que nos ha demostrado la población, que entendió perfectamente que todas las cosas que nos acusaban, ninguna era producto de su servidor.